de los campeonatos mundiales de roller hockey allí en Rocarazzo, en Italia. Analizar un poco el post-torneo, donde el equipo femenino en primer orden logró un histórico quinto lugar, alcanzando una posición que no habían tenido previamente ningún campeonato del mundo, habían llegado siempre hasta el sexto puesto. Y por el lado de los caballeros, la obtención del denominado habitualmente Pool B, que ponía en juego la World Skate Cup. Se trajeron una copa, pero en orden general, si uno tiene que hacer el escalafón final del campeonato, ocuparon el noveno puesto. En los dos equipos, tanto las damas como los caballeros, hubo tres marplatenses en cada uno de ellos, además de los entrenadores, que como siempre marcamos son de Mar del Plata, Julio Merceré y Gustavo Ríos. Pero nosotros vamos a hablar con uno de los tres marplatenses que formó parte del equipo masculino. Hablamos de Michael Palanga, a quien tenemos del otro lado de la línea. Michael, ¿cómo andás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tranquilo? Acá andamos descansando un poco. ¿Cómo fue el viaje de vuelta? ¿Largo, cansador o bien? Tranquilo. No, no, bien, bien. Se hizo muy lindo porque fue con todos los chicos de la selección. Entonces, nada, viajamos con la copa y la gente del avión, la tripulación, nos felicitó. No, la verdad que muy bien, se pasó bien. Bueno, volvés con una copa. Están todos cansados, así que pudimos dormir todo el viaje. Claro, bueno, ese es el otro factor. Volvés con una carga menos encima, te traés la copa. Eso es lo bueno que otorgan estos campeonatos de roller hockey. Que además, o sea, siempre hay algo en juego y ustedes a pesar de, me imagino, la bronca de ese primer objetivo no logrado, de ir a pelear por el repechaje para entrar al Pula, para ir a entrar entre los mejores ocho del campeonato, bueno, después se metieron en el premio Consuelo, que era esta World Skate Cup, ¿no? Claro, sí. Sí, nosotros teníamos un objetivo que era intentar quedar entre los mejores siete, ya que para los juegos del año que viene, los juegos roller games, van los primeros ocho del mundo. Pero Estados Unidos, como no participó de este Mundial, y es sede del año que viene, ya queda adentro fijo. Entonces nosotros teníamos que buscar estar entre los siete mejores. Y bueno, por problemas que tuvimos en el primer partido, no poder quedar primeros en el grupo, tuvimos que participar por la Copa del Pool B, que igual fue muy, muy lindo ganarlo, no es una mala posición, fue bastante peleado el Pool B, así que nada, estuvo muy lindo, volvimos contentos igual. Claro. Bueno, contanos cómo fue ese, el partido clave para ustedes es el segundo, contra Namibia, que el deporte, como les pasó a las chicas también en su campeonato, el deporte siempre te da revancha después y les dio revancha inmediata, pero cómo fue ese partido que creo que lo terminan perdiendo en el último minuto, ¿no? Un gol en el último minuto les convierte en Namibia. Claro, sí, nosotros fue el primer partido contra Namibia, fue el primer partido internacional a nivel elite, después de tres años. Claro. Entonces, nada, no venimos con ruedos internacionales, no venimos con ritmo de juego y hubo bastantes complicaciones el primer partido. Nada, estábamos conociéndonos nosotros de nuevo, conociendo la pista, conociéndonos en el grupo en general y nada, perdimos faltando 40 segundos, todo el partido fuimos 0 a 0, lo cual es raro en un partido de estos, que siempre terminan 6 a 3, 4 a 3, cosas así. Es raro terminar 0 a 0, por lo tanto fue muy peleado, muy trabado y nada, faltando 40 segundos. Hubo un problema en la pista, uno de nuestros jugadores se le escapa al palo y se nos viene la contra y bueno, nos clavan faltando 40. Pero bueno, nosotros sabíamos que si volvíamos a jugar siempre se da revancha y íbamos a poder desarrollar más mejor. Y bueno, eso es lo que pasó. Bueno, y pero... Bueno, al final estábamos llenos de ganas de jugar la final contra ellos, así que nada, se nos pudo dar la revancha. Bueno, pero con matices también bastante especiales ese otro partido, ¿no? Porque también lo iban perdiendo, lo empatan sobre el final y lo ganan en tiempo extra con gol de oro, ¿no? Claro, ¿no? Encima la final, primero, no sé, el primer tiempo tuvimos nosotros tres faltas y nada, faltas que no... Nosotros reneábamos porque no creíamos que eran faltas, bueno, como siempre, pero esta de verdad parecía que los árbitros nos tiraban en contra. Entonces, nada, con esa calentura, todos nos meten gol, faltándonos un jugador a nosotros por una de las faltas. Y... pero no... O sea, todos los del equipo estábamos seguros que lo dábamos vuelta, porque... No, veníamos hablándolo un día antes de la final, tuvimos charlas con los técnicos, miramos el partido anterior con Namibia, estábamos todos muy mentalizados, estábamos muy bien de piernas y nada, sabíamos que lo podíamos dar vuelta y bueno, faltando creo que un minuto, empatamos y... y nada, ya en el... en el overtime, en el gol de oro, se sentía distinto, como que íbamos para adelante todos, así que nada, fue muy muy lindo, la verdad, una sensación muy linda. Claro, bueno, una fiesta para terminar un campeonato que para ustedes era particular por todo esto que nos contaban, ¿no? Porque la verdad que fue muy difícil para ustedes encontrar el ritmo competitivo y a veces les pasa por otras circunstancias, esta vez les pasó por la pandemia, de realmente tomar ritmo en un campeonato del mundo, lo cual es muy difícil porque ya la primera rueda no te da muchas chances, tenías un partido que tenías que ganar, y bueno, fue ese contra Namibia, pero realmente es difícil ir a jugar un campeonato para encontrarte dentro del propio torneo, ¿no? ¿Cómo les pasó a ustedes? Claro, no solo el ritmo del partido que fue el problema de nosotros, sino que también la aceleración a nosotros nos ayudó un montón, pero no pudimos cubrir en total los gastos, entonces, nada, faltando, el Mundial Este se confirmó faltando muy poco, creo que faltando un mes, un mes y medio, porque anteriormente iba a ser en Colombia, lo cual es otro monto económico, mucho más accesible para todos nosotros, estamos acá cerca. Entonces, cuando lo pasa en Italia, faltando un mes y medio, tuvimos que empezar a recaudar fondos de todos lados, donde podíamos, más que nada para el tema del pasaje, y bueno, nos tuvimos que mover mucho y teníamos también la cabeza en eso. Y una vez que ya pudimos recaudar fondos, poder pagar las cosas, todo, una vez que estábamos allá, teníamos que pensar también en el ritmo del partido que nos veníamos teniendo de hace tres años, no jugábamos juntos hacía tres años, entonces era complicado, era un montón de cosas que teníamos que pensar y que eran problemas en contra, pero nada, pudimos superar todos esos obstáculos que tuvimos y fue muy lindo llegar a la final y ganarla por todo eso. Tiene un sabor distinto por todo lo que tuvieron que hacer, nosotros hablamos en la previa con Estefanía Materazzi, que se había propuesto a través de las redes recaudar dinero, que es algo que se hace constantemente y sobre todo con estas posibilidades que permiten las redes sociales, ¿qué hicieron para juntar plata? ¿Dónde empezaron a sacar o a rascar para poder encontrar un poco de dinero? Porque esto es algo que en esta oportunidad fue distinto porque les cambiaron la sede y todo es medio complicado, pero siempre es un, el roller hockey es un deporte donde la selección argentina se va formando y generalmente para los campeonatos algo tiene que desembolsar también el jugador al final, ¿no? Claro, bueno, hablando de Estefi Materazzi, Estefi fue una de las que ni bien dijeron que el Mundial se hacía en Italia y pasaron los costos que nosotros teníamos que cubrir, además de los que ya cubría la federación, que no fue poco, que cubrió todo lo que es, bueno, una gran parte del viaje y nos cubrió, pero no era suficiente. Estefi fue la primera que dijo, bueno, yo voy, pero empiezo a juntar plata desde ya y fue una de las primeras que empezó con la junta de dinero. La verdad, un gesto terrible de las ganas que tenía de jugar el Mundial. Y después nosotros en conjunto empezamos, nada, con, primero intentamos contactarnos con Maratea. Sí. Viste lo sucedido con el sudamericano y todo, bueno, no pudimos y seguimos igual con esa misma modalidad de los links, de juntar de a 200, de a 100 por mercado pago. También nuestro sponsor Vitox, que es el sponsor que nos hace la ropa, la camiseta, todo, lanzó una promoción que cada camiseta que vendía, la gran parte de ese dinero lo mandaba al fondo para la selección, que eso nos ayudó un montón. Y bueno, después cadenas de este mismo link de recaudador plata de todos lados que podíamos, todos compartiendo cosas, compartiendo historias, hablando con influencers, en Instagram, nada, tratando de repartir un poco esa información para que nos pueda ayudar toda la gente que pueda. Y además hubo bastantes sponsors que nos ayudaron económicamente, y nada, gente común que ponerle en un bar de acá, en una pista, cada café que vendían, esa platita iba para nosotros. Y nada, fuimos fundando de distintos lados, un poco de todo. Que ahí se vio también el equipo que hay en todo. Estuvo muy lindo. Claro, es una situación muy particular y que te enlaza como equipo, ¿no? Te hace más fuerte, te hace más duro, y bueno, después eso se traslada a la cancha, superando todas esas cosas que faltan en la Argentina a veces, y que nos cuesta tanto en definitiva. ¿Vos marcaste tu primer gol internacional en el Mundial? Sí. Mi primer gol fue en el partido con India. Mira, nada, fue un partido bastante tranqui y suave. Los chicos en India eran uno de sus primeros mundiales, no era una selección muy desarrollada, pero pudimos ganar cómodamente todos, pero bueno, es lindo poder marcar un gol en un torneo internacional. Fue muy lindo. Y después, a continuación, en el segundo partido con Polonia, después otro más, como para que se haga costumbre, ¿no? Claro. Bueno, después de este partido con India, y previo a esto el de Namibia, como que yo me pude soltar un poco más, y nada, el partido con Polonia estaba ahí medio cerrado, y faltando ocho minutos para el primer tiempo, pude abrir el marcador con un lindo gol. Así que, nada, súper contento. Bien, y sí, claro, son buenas oportunidades. ¿Era tu primer mundial o ya habías viajado a otros? No, no, el mío era el primer mundial. Bien, ¿y cómo se sintió eso? ¿Cómo se sintió eso de que te pongan el himno, esas fotos fantásticas que han sacado, que siempre sacan del himno, de los himnos? El himno argentino siempre es muy particular en ese sentido. ¿Qué corre por adentro en ese momento? No, la verdad que todo increíble. Ya desde que salí acá en el avión, que ya lo que viví fue inexplicable. Muy, muy lindo, todo en realidad en general. La arenga, después el himno, que es algo que yo pensaba de chico, digo, uy, ¿cuándo voy a poder escuchar el himno con la camiseta puesta? Y nada, llegar, estar ahí, escucharlo, abrazar a mis compañeros, la verdad que es increíble, increíble. Soñar. Y nada, cuando escuchás la letra y escuchás a tus compañeros cantar el himno, una vez se te cae una lágrima porque después de todo lo que luchaste y todo, es muy lindo tener esa recompensa. Claro, y la recompensa final de festejar un título, esa parte también está buena, ¿no? Claro, esa fue la rutilla del postre. Claramente, claramente. Bueno, Michael, la verdad, gracias por contarnos un poco de la experiencia, de todo este contexto, a lo que nosotros deportivamente íbamos comentando aquí y en nuestro sitio, en marcadeportiva.com. Y bueno, ojalá sea el primero de muchos, que empiece un largo camino de tu presencia dentro del seleccionado nacional. Gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, sí, esperemos que sea el primero de muchos, como decís. Bueno, y muchísimas gracias a vos por hacer esta nota y nada, promover un poco de lo que es nuestro deporte, que es el objetivo que buscamos. Dale. Abrazo grande, saludos para los chicos, un abrazo. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Michael Palanga, sí, uno de los tres marplatenses junto con Gustavo Rojas y Bautista Merceré, que formaron parte de este equipo, ¿no? Que ganó el pool B, pero que pasó todo eso para llegar a, ¿no? Yo acá les cuento lo que pasa en la cancha, pero antes siempre hay un montón de cosas para contar y sobre todo en este contexto, pandemia, que cambian las cosas. Hace tres años que no jugaban un partido internacional y cuando les toca ir a jugarlo, les cambian la sede de Colombia a Italia y les genera el doble de gasto para poder viajar y todo lo que tuvieron que ir haciendo en tiempo récord, en un mes, para poder juntar la plata, ¿no? Esas cosas tan lindas que tiene el deporte. Digo lindas entre comillas, sé que se lea la ironía.